Nacionalidad Quichua Somos el pueblo Imantac Esta es nuestra participación ciudadana En este territorio siempre ha habido la organización Desde que ha sido antiguamente nuestra yacta La organización tiene que seguir continuando Y nunca habrá la desunión Antiguamente en este territorio Las primeras organizaciones fueron las yactas Las primeras formas de organización Se dieron para el aprovisionamiento De productos mediante el trueque Imantac fue una ruta hacia Salinas Lugar donde se obtenía la preciada sal Según Guamán Poma de Ayala Y Garcilaso de la Vega La Confederación Karanqui O Tabalo y Cayambe Requirió de mayor organización Para contrarrestar la invasión incásica Tec en la espera Son «Maudías Cé 44 M Words» Algunos mayores tenían que revisar Y agricultas Había habikat la empresa Inseñaba こんにちは le dejaron Hacelf a Hacelf 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 Ni mujeres ni hombres, nada sabíamos, nosotros pobres, temblando del miedo, el patrón. Trabajaban así de seis a seis, pero ¿qué ganaban? Nada. Solo por un pedacito de que no tenían en dónde vivir, vivían trabajando así. En la época de la República, esta situación continuó. Muchos acontecimientos más tuvieron que pasar y los imanteños se tuvieron que organizar para luchar y conseguir cambios. En las comunidades, la máxima autoridad es la Asamblea, representada por el Cabildo. Y a su vez, el presidente del Cabildo es la máxima autoridad quien gobierna en la comunidad. Los habitantes de Imantac viven una relación comunitaria donde se apoyan unos a otros en la toma de decisiones, en la planificación del trabajo y en el desarrollo de actividades, teniendo como órgano impulsor del trabajo a la minga. En las comunidades tenemos diferentes formas de organización con las que podemos realizar diferentes actividades. Las comunidades se organizan en el gobierno parroquial de Imantac y así lo dispone la nueva constitución y la ley de organización y régimen de comunas. Imantac cuenta con un plan de ordenamiento territorial que permite el desarrollo de su identidad cultural, su desarrollo económico, su conservación ecológica, basados en el Plan Nacional del Buen Vivir y los objetivos parroquiales. Participación comunitaria y participación ciudadana Elemento esencial de las comunidades Marcar sus propios destinos La participación ciudadana es nuestro nuevo elemento de la gestión pública. Nacionalidad Kichwa Somos el pueblo Imantac Así es nuestra participación ciudadana. Música Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.